Yo no encuentro razón, pero paso Ni en nuestra habitación, ya no estoy yo Para ti ya es mi tarde, para mí ya terminó Yo ya no estoy, yo ya no soy El que a tu lado era tanto Ya mi reloj se paró Era el momento que ahora es un cuento entre tú y yo Hoy es un día más, aunque no me puedas ver Yo sé que algún día mi vida y tu vida terminarán Otro en mi lugar, mis espacios llenarán Oh, lo sé Para ti no es tan fácil Pero para mí es peor Yo ya no estoy, yo ya no soy El que a tu lado era tanto Ya mi reloj se paró En el momento que ahora es un cuento Dicen que todo pasa por una razón Pero yo, yo la busco y no la encuentro Yo ya no estoy, yo ya no soy El que a tu lado era tanto Ya mi reloj se paró En el momento que ahora es un cuento Yo ya no soy Yo ya no soy